Madrid está lleno de lugares cargados de historia y de rincones ocultos a plena vista y alguien tenía que contarlos Soy Lorenzo Gallardo Soy David Botellet y esto es... El Punto sobre la Historia Estamos en los Jardines del Descubrimiento Hombre, descubrimiento lo que se dice descubrimiento tampoco es, ¿no? Parece que Colón era el jurado de un talent show Hallazgo Jardines del Hallazgo Y hallazgo, hallazgo... Es que es como quitarle mérito No lo sé, yo le llamaría Jardines del Encuentro de Culturas Hombre, encuentro, encuentro fue más atropello e invasión, ¿no? Conquista Lo vamos a llamar Jardines de la Conquista A ver, que sí, que hubo conquista pero también hubo mucho intercambio de cultura de gente, de genes Yo voto por llamarle Jardines del Mestizaje Hispanoamericano No, Mestizaje no Usurpación Jardines de la Usurpación No, Usurpación no Colonización Jardines de la Colonización Ah, ya, ya Jardines, 12 de Octubre de 1492 Ah, mira No, pero es que esa fecha es eurocentrista y no respeta la sensibilidad de los nativos ¡Ya lo tengo! Jardines de la Viruela porque si no llegas a ser por la Viruela no me negarás que ni les conquistamos ni les usurpamos ni nada de nada Pero Jardines de la Viruela, tío ¿Tú te has oído? ¿Cómo se va a llamar una plaza bonita Jardines de la Viruela? Que el turismo no viene Chavales, ¿dónde hemos quedado? En los Jardines de la Viruela Yo no lo veo, eh Ya es verdad que suena fatal Pues esto está... está siendo complicado Ahora es que nos hemos metido en un jardín Bueno, en muchos En los Jardines del Descubrimiento La historia es un punto El punto sobre la historia Bueno, creo que en esto sí estaremos todos de acuerdo Si hiciésemos un ranking de historia universal la gesta de Colón se llame como se llame lo que hizo ocuparía por paliza todos los lugares del top 10 Colón da nombre a Colombia Los Estados Unidos estuvieron pensando en llamarse Columbine La Universidad de Nueva York se llama Columbia Colón ha recibido homenajes en todo el mundo ¿Todo? No Una aldea poblada por irreductibles hispanos resistió allí unos 400 añitos del tirón Porque hasta 1888 a 4 años del cuarto centenario cuando aquí llevábamos casi 4 siglos sacando pecho de lo de América el pobre Colón no tenía en España ni una miserable estatua Esta estatua de Madrid iba a ser un regalo de la nobleza para Alfonso XII en su boda con María de las Mercedes aquella que recordaréis de ¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Dónde vas triste de ti? Bien, llevó el momento de la boda y la estatua como suele pasar en España estaba sin terminar Y encima va la pobre Mercedes y le da por morirse Total, que dice, bueno, pues ya lo dejamos para más adelante En concreto un más adelante muy, muy más adelante Porque Alfonso XII se nos casa otra vez y la estatua sigue sin estar lista ¿Qué pasa? Que cuando la estatua por fin parece que llega va y se nos muere Alfonso XII Total, que con el rey muerto ¿Para qué quieres tú inaugurar una estatua? Porque inaugurar para nada es tontería Así que deciden dejarlo para un poquitito más adelante Y en un giro inesperado de los acontecimientos llega la Exposición Universal de 1888 a Barcelona Y nos adelantan por la derecha e inauguró su propia estatua de Colón Por lo menos el bronce del Colón de la Rambla lo pusimos los madrileños, que algo es algo Y entonces ya sí que sí El 12 de octubre de 1892 coincidiendo con el cuarto centenario del descubrimiento o como lo queramos llamar se inaugura esta estatua Cuando el imperio que había dado a luz 400 años antes hacía aguas por todas partes Colón tuvo por fin su estatua en Madrid Y ahora amigos, al lío Cuando Colón llega a Castilla conoce a los frailes de la Rábida Enseguida le presentan a Diego de Deza un tipo así como muy influyente Colón le come la oreja con su proyecto y don Diego le dice No te preocupes, que te voy a presentar a una amiga La amiga es la católica Isabel, reina de Castilla Colón coge el toro de la fortuna por los cuernos y con su piquito de oro convence a Isabel de que se rasque el bolsillo para pagarle las primeras vacaciones al Caribe de la historia Isabel le pone tres naves La Pinta, la Niña y la Santa María Con una tripulación medio improvisada Colón parte en rumbo a lo desconocido Y fijaos lo bien que lo tiene todo pensado que llega a América el día de la Hispenidad el día del Pilar ¡Qué bien pensado! Ahora fijaos en la estatua de arriba Colón sostiene la bandera de Castilla Cuando llega a América, España todavía no existe Como la que paga la fiesta es la católica reina castellana Cuando llega al Caribe, la bandera que planta es la de Castilla Por eso dice que a Castilla y a León Nuevo Mundo dio color ¡A Castilla y a León! ¿Ha quedado claro, verdad? Pues eso Y si la gesta de Colón encabeza el ranking de proezas históricas hay un tipo tuerto, manco y con pata de palo que debería encabezar el ranking de héroes olvidados Si se llamase Peter o John estaríamos hartos de ver su vida en las películas pero como se llama Blas aquí ni siquiera sabemos por qué le han puesto una estatua ¿Blas de Lezo sabes quién es? No No ¿Y le suena el nombre por lo menos? ¿Blas? ¿Blas de qué? Lezo, sí No tengo ni idea Nada Ni t*** idea Pues es Colón, ¿no? ¿O no? Colón es ese de allí Pues que era un capital muy importante Sé que les falta una pata y tal una pierna Marino, ¿no? O algo así ¿Marinero? Un marinero ¿Navegante? Se me saltan las lágrimas Un descubridor de la época de Colón Sé que es un marino conquistador igual que Pizarro, Hernán Cortés ¿Sabe quién trajo la patata para España? Blas de Lezo Colón Ah, Colón Era el mejor El p*** amo Nunca me había fijado Y vengo aquí todos los días Punteros y punteras Nuestra historia la han escrito los ingleses Y la gesta de Blas El de la estatua Nos va a servir para desenmascararles A todos nos suena lo de la Armada Invencible 150 barcos Una tormenta Y una derrota Pero tal vez no conozcáis tanto Al Armada Invencible del rey inglés Jorge II 180 barcos Y 100.000 hombres Locos por hincar el diente al interior español Hemos quedado con David Zurdo Escritor, guionista, periodista Para que nos hable de Blas de Lezo Pues todo empieza con un hombre llamado Jenkins Y su oreja Jenkins Era un contrabandista de inglés Que es capturado por un barco español Y lo que se solía hacer con los contrabandistas Que era que portarles una oreja Y directamente va a Inglaterra Lo va contando por la taberna Cómo los españoles le han humillado Y le han dicho, según su versión Que el siguiente será el rey de Inglaterra Entonces los ingleses Tiempo después Utilizan esta historia Como excusa Para atacar Cartagena de Indias Y aquí entra Blas de Lezo Se le llamaba medio hombre Porque en la primera batalla En la que participa Pierde una pierna En la segunda un ojo Luego Por un disparo de fusil Bueno pues él pierde La movilidad de uno de sus brazos Con lo cual Queda también manco O sea que está hecho Lo que se llama un cuadro Pero él quiere seguir al pie del cañón Tanto que acaba siendo El defensor de Cartagena de Indias La mayor armada que se monta En la historia Es para atacar Cartagena de Indias Los españoles que están allí Intentan defenderla como pueden De un modo prácticamente improvisado Seis barcos nada más Y los ingleses mandan 180 barcos Sí, sí Una flota además Nutrida de infantes de marina Para desembarcar Y tomar la ciudad Lo manda Vernon Es un almirante británico Manda esa flota Desembarca en Cartagena de Indias Entonces cuando ya desembarca Y toma la zona de alrededor De la ciudad de los Fortines Piensan que ya la batalla está vencida Y manda a Inglaterra Un correo Diciendo que ya han ganado En Inglaterra claro Las noticias no son como ahora No es como con internet O con los móviles Acuñan monedas Poniendo a Blas de Lezo Arrodillado ante Vernon Suplicándole clemencia Porque ha sido derrotado Y con la leyenda De el orgullo español derrotado Blas de Lezo Contaba con que la defensa Iba a ser una defensa Vamos a llamar Desde muchos ángulos Tenían la selva Tenían las enfermedades Tenían la capacidad De colocar cañones Muy cerca de la costa Para diezmar a los ingleses Quemaron barcos Lanzaron bolas De cañón con cadenas Incluso incendiarias Para intentar destruir La flota inglesa Frenarles Pero no consiguieron frenar Lo que es la invasión inicial Pero después sí Están desembarcando Pues dos mil Tres mil Cuatro mil ingleses Que están rodeando Un fuerte Que está perfectamente defendido Por la estrategia De Blas de Lezo Que están un mes Prácticamente intentando Tomar la fortaleza Y Vernon Llega un momento En el que ya No puede O sea Dices ¿Qué vamos a hacer? Es esperado el hombre Ya Claro No vamos a poder tomar Esta fortaleza Cuando los ingleses Se retiran Blas de Lezo Ya en un acto insólito Completamente Hace que sus hombres Poquitos Salgan de la fortaleza Para perseguir a los ingleses Al grito de A por ellos Que son herejes Bueno Esto yo creo que ya define Totalmente al personaje Lo que ocurre después Es que en Inglaterra Vernon Regresa con el rabo Entre las piernas Pero no se atreve A decir Que ha perdido En Inglaterra Han celebrado durante una semana La victoria Y han acuñado una moneda Podríamos decir que las monedas esas Se las combinan con patatas Prácticamente Sí Porque el rey de Inglaterra Prohíbe que se mencione la batalla Y que se mencione el nombre de Vernon Por lo menos hasta que él muera A Vernon lo entierran en Westminster En la abadía Con honores Como un triunfador Como un triunfador Pero Blas de Lezo Como nos ocurre en general Con nuestros héroes Pues acabó enterrado en una esposa comuna Claro Entonces cuando a Felipe V Le empiezan a llegar Informaciones contradictorias De lo que ha pasado en Cartagena e Indias Pregunta ¿Hemos ganado o hemos perdido? No, no, no No hemos perdido nada Y dijo Bueno, pues no se hable más del tema Por lo menos de Blas de Lezo Conocemos el nombre Y felizmente tenemos una estatua La historia es un punto Y ahora os vamos a presentar A Fernando y a Bárbara Una parejita estupenda De los pocos que fueron felices Y comieron perdices Y a una mujer estupenda Fátima de la Fuente Autora de libros sobre Madrid Y responsable de Explora lo desconocido Aquí tenemos la estatua de Fernando VI Lo llamaban el prudente Nace en 1713 Su padre fue Felipe V Fernando se encontró con un problema muy grande Y es que como su padre enviuda Pues lo casan en segundas nupcias Y trajeron a la Farnese Y le tenía una maría a Fernando VI ¿Por qué? Porque ya lo que quería Era colocar a un hijo suyo En el trono de España Entonces le hizo la vida imposible Mientras fue ahí el hombre príncipe de Asturias Y tal Y luego él se vengó Porque cuando llegó a ser rey La mandó a la granja Y entonces vamos un poco para atrás Vamos a hablar de esa boda Con Bárbara de Braganza Ay Bárbara de Braganza Pues claro Cuando los príncipes Hay que casarlos Pues hay que buscar Pues a pretendientes afines Entonces dijeron Una chica ahí De Portugal Bueno pues que manden Un cuadro Que es lo habitual Pues no había forma De que los portugueses Mandaran el cuadro a España Entonces la gente El personal se ha mosqueado Hay que sospechar Que hay una razón Por la cual no mandan el cuadro Claro Al final lo mandaron Pero claro Lo que mandaron Había mucho Photoshop Bueno el Photoshop No es nada en comparación Con lo que había en el siglo XVIII Fernando VI Cuando vio delante de ese mismo A la que iba a ser su esposa Se quedó patinfuso A Fernando VI No le gustó nada Bárbara de Braganza De primera Nada de primera Pero ella al final Consiguió conquistar el corazón De Fernando VI Porque es como una comedia romántica Que empieza muy mal Pero luego eso se arregla De hecho él depende mucho De su esposa Forman un equipo Bárbara de Braganza Y Fernando VI Bárbara de Braganza También es un personaje fascinante Sí, sí, sí lo es Tuvo sus momentos Con su suegra Con Isabel de Farnesio Y Bárbara de Braganza Debió pensar Como yo cuando me quede viuda Porque los hombres Se mueren antes que las mujeres Pues a ver qué hago yo aquí Con este panorama Que tengo En Isabel de Farnesio Esta es la razón Por la cual Ya está Yo me voy a construir Un conventito Para retirarme En el centro de Madrid Alejado de la granja Y aquí tengo yo Pues mi pequeña corte Un retiro tranquilo Claro, claro, claro Y construyó el convento De Nuestra Señora de la Visitación Que es donde hoy tenemos Las Salesas Reales Parece ser que derrochó mucho La gente decía Bárbara obra Bárbaro gusto Bárbaro gasto Pero nada Ella se lo construyó Con la mala suerte De que se murió ella Antes que su marido Sí, sí Él solamente va a sobrevivir Un año a su esposa Y va a morir totalmente Desequilibrado En el castillo de Villaviciosa de Odón Mordía los vasos No le dejaban que tuviese Ningún vaso cerca No quería acostarse en una cama Porque pensaba que se iba a morir Había veces Que estaba 12 horas Dando vueltas Por la misma habitación O sea Totalmente desequilibrado Fernando VI al final Sí, sí Y la sorpresa De las Salesas Reales Es que yo recomiendo A todos los que nos estén escuchando Que accedan a su interior Porque tenemos los sepulcros De los dos De Fernando VI Y de Bárbara de Braganza Y son una belleza En las Salesas Reales Está enterrado Fernando VI y Bárbara de Braganza Que es algo que no todo el mundo sabe en Madrid Ya lo sabéis Y aquí en las Salesas Es donde está enterrada la parejita Bárbara de Braganza Y Fernando VI Estamos en Recoletos Al ladito de una estatua de Valle Inclán Vamos a ver Qué sabemos de él ¿Sabéis dónde está la estatua de Valle Inclán? No está por allá Está por allí, ¿no? Creo De ahí mismo, creo Está ahí un poco solapada, ¿no? Con el oscuro del fondo Ah, sí, sí ¿Sabes algo de Valle Inclán? Pues sí, era un escritor dramaturgo Uno de los más grandes poetas que hemos tenido Valle Inclán, un gran escritor Sí La primera cosa que hice en el teatro Fue Romance de Lobos de Valle Inclán Dirigida por José Luis Alonso En el Teatro María Guerrero Estaba manco Hablaba con la cico Por las veces que tenía frenillo Y como que estaba a otro nivel Y a partir de ahí veía las cosas de otra manera Tenía, digamos, una posición más crítica Más progresista, tal vez No tenía mucho pelo, yo creo La historia es un punto El punto sobre la historia Y ahora vamos a conocer las tremebundas peleas Entre Chegaray y Valle Inclán Nos lo cuenta nuestro amigo y gran actor César Camino Bueno César, pues cuéntanos ¿Qué sabemos de Valle Inclán? ¿Qué sabemos de Valle Inclán? ¿Por qué sabemos poco? Porque sabemos poco Valle Inclán se sabe muchas cosas Pero parece que luego Cuando arañas un poquito en la realidad Parece que todo se lo inventaba Porque era un tipo con bastante fantasía Pero bueno, se cuentan muchas anécdotas Es que le tengo mucho cariño a Valle Inclán Porque yo vivía por aquí cerca Y cruzaba siempre Por aquí Y bueno, como actor que me toca Pues le tengo cariño Porque posiblemente sea el mejor dramaturgo español Sí, lloró junto con Lorca ¿No? Están ahí mano a mano Yo me quedaría con Valle Inclán Este tipo aparte de buen escritor Era un pedazo de polemista ¿Le gustaba? Polemista es una forma de decir Macarra de sala de billar Era bastante macarra Por lo que se conoce de él No sé por qué Debía tener rivalidades con mucha gente Pero la de Chegaray Eso nada A Chegaray creo que en vida Le pusieron una calle Y este hombre como le olvidaba a muerte Tenía un amigo que vivía en Chegaray Y cuando le escribía En vez de poner la calle Chegaray Ponía calle del viejo imbécil Y las cartas llegaban Y el tío decía Es que los carteros de Madrid Son los mejores del mundo Porque a pesar de todo Le llegaba la carta La carta llegaba al amigo En la calle Chegaray Valle Inclán se presentaba en los estrenos Cuando estrenaba alguna obra de Chegaray Y se ponía a vociferar Diciendo que era una porquería Que todo era malo Y sobre todo decía Es que todas las obras de Chegaray Tienen que ver con cornudos Y con infidelidades Eso refleja su vida Es un cornudo Entonces una persona que estaba ahí Le dijo, oiga, métase con la obra de este señor Pero no con su familia Y dijo, ¿y usted quién es? Yo soy hijo de Chegaray Y dijo, ¿y está usted seguro de eso? Estaría seguro y poco contento En aquel momento Estaría poco contento Ramón María del Valle Inclán Murió de un cáncer de vejiga Que le estuvo fastidiando Durante muchos años de su vida Entonces en algún momento Estaba el hombre en el hospital Y necesitaba una transfusión de sangre Y Chegaray se prestó Fue al hospital a dar su sangre Y desde la cama El Valle Inclán estaba ahí Cuando vio que era este Dijo, ¡no quiero la sangre de este tipo! Que está llena de gerundios O sea que el tipo Hasta sus últimos minutos Era bastante capullo En varias ocasiones Se metían broncas En los cafés de por aquí En el sol Donde perdió el brazo Y en otra ocasión Apareció también Con la mano sangrando Estuvieron a punto de Pensaban que estaba a punto De perder la mano también Hubiera sido Hubiera sido El primer escritor español En perder dos brazos ¿Cómo escriben después de eso? Decían que era El segundo manco De las letras españolas Bueno César Y hay una tradición Del mundo del teatro Respecto a la estatua Todos los años El día 27 de marzo Se le pone una bufanda blanca ¿Y por qué el 27 de marzo? Pues porque es el día Internacional del teatro ¡Ah! El hecho de que sea blanca No tiene que ver Con una cuestión madridista Atlética Pues no sabría decirte No sabría decirte Seguramente probaron Con una del Atleti Pero no le favorecía Yo creo Tenía que preguntar Bueno pues si os parece César Queremos hacerle Nuestro particular homenaje Y ponerle la bufanda amarilla Del punto sobre la historia ¿Nos acompañas? Venga os acompaño Pues vamos a colocarle La bufanda amarilla Del punto sobre la historia Con todo mi respeto Maestro No quisiera yo ganarme La enemistad de Valle en Clan Callado Este Vamos a ver Estamos con Amaro Y con Pera Que han venido De Guadalajara México A visitar Madrid Por tercera vez No sé si ustedes Conocen la Cibeles Sí Ahorita sí ya Ahorita la acabamos de ver Sí hay una parecida Ya en México Allí en Paseo de la Reforma En la capital En la capital Que es Ciudad de México Sí en la Ciudad de México Es parecida Y es lo que le decía A mi señora Mira la misma de allá Bueno pues lo que les queríamos contar Es que Carlos III Fue un rey de España Que dicen que fue El mejor alcalde de Madrid Vino desde Nápoles Y lo que decía Era que Madrid Era la nueva Roma Porque era capital De un imperio Tenía siete colinas Y era pues el centro De todo el universo conocido Una de las cosas Que hizo Carlos III Fue llenar Madrid De edificios Que le recordaban A Roma Por ejemplo Hizo la puerta de Alcalá Que no sé si conocen ¿Qué les parece? Por ahí ya venimos de allá Bueno pues estamos En el paseo del Prado Carlos III Lo construyó A modo y semejanza De un circo romano Que no eran esos lugares En los que los leones Se comían a los cristianos Ni había calabiadores No Un circo romano Era donde hacían Las carreras de cuadrigas La película Ben Hur Ah sí Ben Hur Eso era un circo romano El paseo del Prado Está hecho a imagen Y semejanza De esos circos romanos En un extremo Está la diosa Cibeles Que es una diosa de la tierra Con la que los romanos Coronaban la cista Y en el otro extremo Tal y como hacían Los romanos Sus circos Está la estatua de Neptuno La estatua de un dios marítimo Con lo cual tenemos ya El dibujo perfecto De un circo romano No lo sabíamos eso Al principio Como los circos romanos El dios Neptuno Y las diosas Cibeles Se miraban Lo que no sabemos Es con qué intenciones Romance La historia es un punto El punto sobre la historia Y en el centro de la pista El hermano pobre De Cibeles y Neptuno Una gran desconocida La fuente de Apolo Pobrecita mía Que está aquí sola Y nadie se acuerda de ella Y una cosa te voy a decir Desde el cariño Que sabes que te profeso Estamos en una pista de carreras Vamos uniformados a tal efecto Y tenemos dos bicicletas Este es el Thyssen Aquí dentro podéis hacer El mejor recorrido Por toda la historia del arte Que hay en Madrid Y posiblemente en el mundo Un paseo desde el siglo XIII Hasta el siglo XX Así que No podéis dejar de venir Estamos ante la iglesia basílica De Jesús de Medinaceli Que es famosa Porque dentro está La imagen de Jesús de Medinaceli Que tiene una historia Que es un peliculote El Cristo de Medinaceli Es una talla de madera De la época de los austros ¿Qué aventuras le pueden ocurrir A una talla de madera Más allá del desconchón En la pintura O de que le ataquen las termitas? Pues os lo contamos En la época de Carlos V Unos frailes capuchinos Se llevaron la imagen A Marruecos A una ciudad recién conquistada Durante el reinado de Carlos II Los musulmanes reconquistaron la ciudad Y los cristianos salieron por patas Dejando la imagen allí El sultán de turno Torturó la imagen Y la arrastró por toda la ciudad Era su manera de humillar A los cristianos ¿Un Cristo español Humillado por musulmanes? No, hijo, no Un fraile trinitario Que se encargaban de los rescates Habló con el rey Y le dijo Carlos II Carlos II Tenemos que recuperar la imagen Y el punto sobre la historia Ha conseguido en exclusiva Un documento inédito A los frailes trinitarios Dejándose la piel Para traer al Cristo de Medinaceli De nuevo a Madrid Hola amigo Mira Estamos recogiendo firmas Para que las malas personas Devuelvan el Cristo de Medinaceli Solo llevamos 17 Y necesitamos 100.000 Necesitamos personas con su fe Sí, sí, cómo no, hombre Pues nada, hombre Aquí pon tu nombre Y nos parece feo Y además allí No la respetan Hermano mayor de los trinitarios Que dice esta señora Que ya lo han traído Y entonces en primer lugar Se optó por reconquistar la ciudad Pero cuando empezaron a verlo muy chungo Dijeron Mira Vamos a apostar Por la otra opción Una limoniza Para salvar la estatua del infiel Gracias señorita Soltar pasta Como en las películas de secuestros Cuando dicen Si no sueltas la pasta Te mandaremos un cachito de madera Día a día Bueno, en las películas Suele ser con un dedo O una oreja El sultán lo tenía clarísimo El Cristo valía su peso en oro Y ahí se obró el milagro El Cristo de repente Dejó de pesar Se hizo como volátil Y entonces Los cristianos Pagaron cuatro duros Por el Cristo Y se lo trajeron De vuelta a España Más o menos intacto Y aquí se montó Un festorro De mucho cuidado Enhorabuena por la fiesta Pero vamos a reconocer Que lo que se celebró Era un chantaje Y pedaleamos Hacia la estatua de Velázquez Donde nos espera José Sánchez Carralero Uno de los mejores Pintores españoles vivos Se puso en el año 1899 Ese palo Para los que no estén habituados A ello Se llama el tiento El tiento Porque era Para cuando quieres Colocar una pincelada Con precisión Colocas el tiento Lo apoyas En cualquier punto de lienzo Pero como terminan puntas Y entonces Te da estabilidad A la mano Y ping Usted tiene una relación Incluso personal Con Velázquez ¿No? Desde que era Estudiante de Días Artes Nos posaba La que había sido modelo Para Julio Romero de Torres Natalia La mujer morena La mujer morena Que salía en los billetes De 25 pesetas Y como era una figura emblemática Yo estaba agobiado Porque no me salía Y bajé corriendo Obsesionado Y cuando pasé para adentro Me llamó la atención El portero Muchacho ¿Dónde vas así? Iba con el batín de pintar Que lo llevaba lleno de brochazos Y me lo quité Lo dejé en un rincón Entré Y ya me relajé Porque Velázquez Me dijo muy claramente Mira muchacho Entérate Que la capacidad de síntesis Es imprescindible Hasta para el realismo Más observado ¿No? Y esto se lo dijo Personalmente Velázquez Claro Claro Una figura muy presente En la vida Y la biografía De Velázquez Era la Cruz De Santiago El rey Que se llevaba muy bien Con Velázquez Tenía mucho interés Puesto en ello ¿No? Pero para eso Se tenía que pasar Por unas cribas Que era Demostrar Limpieza de sangre Y eso implicaba Que tenía que venir De la nobleza Demostrada Desde sus cuatro abuelos Cristiandad Demostrar su religiosidad Cristiana También Que se demostraba Que era hijo de su padre Había otra Muy curiosa Que tenía que demostrar Que su oficio No era vivo ¿Qué quería decir? Que por su oficio No cobraba Y entonces Tuvo que buscar avales De un montón De más de cien Entre otros Pintores contemporáneos De él Que avalaban Que él no cobraba Por sus cuadros Porque para eso Le pagaba El rey Por su oficio De aposentador De la corte El rey Ya le pudo dar El volante Y le nombraron Miembro Del orden militar De Santiago Y eso fue Y eso fue unos meses Antes de morir Tuvo tiempo Para pintar La luz Parece ser que no Luego No lo hizo Él es posible ¿Qué pasa si te acercas A un cuadro del arte? Pues que te llevan La sorpresa En la historia del arte Siempre navegamos Como un péndulo Entre más análisis Podemos identificarlo Como realismo O más síntesis Que lo podemos identificar Como abstracción ¿No? Entonces La historia del arte Siempre va como un péndulo Miramos para atrás Y vemos que ha habido momentos En que parece Se lleva la abstracción Y el que sea realista Es un paleto Y hay otros momentos En que se lleva el realismo Y la abstracción Está obsoleta No Toda buena obra Esencialmente Es una abstracción ¿Por qué? Porque no es la literalidad De lo que ves Sino Es la traducción De lo que ves Para mí Verás que es el ejemplo Del equilibrio del péndulo En que Para unos Es una abstracción Y para otros Qué realidad Más masticable Más tangible Y de ahí Que yo pase De movimientos De tendencias Ya como pintor Es otra cosa Que él me dijo No te preocupes Tú haz lo que te salga del alma Las modas Muy vienen O sea La autenticidad Es hacer uno Lo que le va a salir del alma Y eso también Lo dice De las que La historia es un punto El punto Sobre la historia ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! Pues esto no da para más Así que nos quedamos Dando un paseíto Por el jardín botánico Os esperamos en la próxima ruta Del punto sobre la historia Aquí, en Telemadrid Oye, una cosita te voy a decir yo ¿La carrera de cuadrigas En qué quedo? Pues que la gane yo Pues porque tú lo digas Claro Pues ya, vale Pues doctores tiene la iglesia ¡Suscríbete al canal!